Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra cocina y bienvenidos a Cooking Jiva. Hemos venido hoy aquí para hacer un platito más de esos así super fáciles y rápidos. Una receta que medio que improvisé hace un par de noches, estábamos en casa sin nada que comer, abrimos la nevera y ves que es lo que hay, pues había berenjenas y otras cositas. Entonces vamos a hacer hoy una berenjena rellena, que ya veréis, super fácil de hacer, super, super, super fácil. ¿Y con qué vamos a rellenar las berenjenas? Necesitaremos un manojo pequeño de albahacas, aquí tenemos 5 gramos de tomate seco que lo vamos a poner hidratar en agua caliente, 400 gramos de pomodoro pelati, tomate pelado, enteros, 5 berenjenas, que vamos a hacer más de lo que necesitamos para la receta, pero ya cenaremos Dani, Agus, mi marido y yo, cenaremos todos los berenjenas, hasta rellenas, una cebolla de figueras de tamaño mediano y tenemos aquí queso grana padrano, nada más que para rellenar un poco y ricota. Y claro, vamos a necesitar un poco de aceite y sal. Y antes de empezar, vamos ahí abajo por favor, damos a suscripciones si no estáis inscritos todavía, activar la campanilla, las notificaciones para estar informados de que lo vamos haciendo por aquí y al final por favor dejarnos un like si os gusta el programa, un dislike si no os gusta y algún comentario que así nos motivaréis y acordaros también de compartir nuestros vídeos en vuestras redes sociales, que así nos estaréis ayudando. Vale, vamos al lío, vamos a empezar. Primeramente, he puesto aquí el tomate, 100 gramos de tomate, rehidratados un poco en agua, agua tevia, estoy calentando agua aquí que vamos a hervir las berenjenas antes de llevarlas al horno y aquí empezaremos a hacer el río. Lo que vamos a hacer con cebolla, un poco de tomate, pelati y parte de la berenjena. Entonces, lo que haremos es, vamos a rehogar un poco la cebolla, cuando la cebolla coja un color un poco doradito pero muy suave, echaremos aquí el tomate y lo dejaremos. Ahora, mientras eso, lo que vamos a hacer será cortar las berenjenas por el medio y con un cuchillo pequeño así como este, sacaremos una parte central de la berenjena intentando no sacar todo, que quede como un espacio que se vea bueno para rellenar después. Y esta parte de aquí la vamos a aprovechar para el relleno. Vale, y veréis que es delicioso. Salió tan buena que decidí que la íbamos a hacer hoy. Terminamos esto de aquí y vamos avanzando la receta. Vale. Ya tenemos aquí la cebolla en el punto. No hace falta que esté muy hecha, solo que coja un poquito de color. Vamos a echar nuestro tomate seco, nuestro tomate pelati. Que le dará un poquito de color. Tal vez es poca cantidad. Pero tomate italiano, ya sabéis que el tomate italiano siempre es muy bueno. Viene con muy poca agua. El rendimiento es genial. Entonces, dejamos eso de aquí un ratito y voy a picar toda la berenjena a trozos pequeños para echarla aquí y ya casi tendremos listo el relleno. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Y entonces, hemos aprovechado aquí el tiempo para picar lo que nos sobró de la berenjena. para que hemos sacado. Lo vamos a aprovechar aquí y hemos cortado también aquí el tomate seco que estaba rehidratado. Lo vamos a poner aquí y aquí. Ahora vamos a dejar que eso se haga un poco. Hemos estado más o menos cinco o siete minutos para dejando el tomate aquí que se reduzca un poco. Ahora vamos a dejar otros cinco minutos para que se rehogue y que esté bien pochada la remolacha. Y entonces, acabaremos el relleno. Pero ahora que estamos aquí, os voy a enseñar qué es lo que quiero hacer con la berenjena porque tengo el agua hirviendo. Vamos a poner una cucharadita de sal y las vamos a cocinar así como están. Durante tres o cuatro minutos cada una de ellas para que se ablanden un poco y así no tendrán que estar demasiado tiempo dentro del horno. Ahora, cuando esto de aquí hiela, os enseñaré el punto que quiero recomendar que lo hagáis así. Porque ya veréis que quedará súper tierna, jugosa y no necesitará demasiado tiempo en el horno. Venir aquí por favor. Tenemos aquí nuestro relleno ya casi hecho. Es una cuestión de dejar que la berenjena esté bien vacía. Vamos a poner un poquito. Qué bueno es. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta negra. Y le vamos a añadir unas cuantas hojas de albahaca. Bien picadas. De momento no las necesitamos. De momento no las necesitamos muy grandes. Entonces, vamos a picar un poco. Vamos a picar un poquito. Y veis que bueno es. La albahaca huele delicioso, ¿verdad? Todo huele. Pero la casa huele a albahaca. Es increíble. Esta súper hierba. Perfecta para muchas cosas. Este olorcito mediterráneo que nos da. Es súper bueno. Súper bonito. Divino. Entonces, aquí dejamos que se pueda hacer un ratito más. Como veis el fuego muy suave. Las berenjenas que hemos metido en agua hirviendo. Ya estas de aquí necesitarán un ratito más. Pero enseño. La idea es que se queden. Vendrán aquí, por favor. Que se queden bien hechas. Pero que estén no demasiado. No nos podemos pasar. Porque luego irán al horno y se acabarán de cocinar en el horno. Entonces, dejamos esto un ratito más. Y aquí vamos a echar más o menos la mitad de la ricota que tenemos. Yo creo que con la mitad estará bien. Porque eso acabará de ligar nuestro relleno. Así. Incorporamos bien la ricota. Aquí. Mmm. De verdad. Me parece que me sale más bonita que el otro día. Está súper bonito. Que el otro día utilicé tomates así. Hubo un poco de pesto arroz en casa. Un poco de tomates computados que tenía. Unos tomatitos cherry. No me quedó tan poco así. Porque eso de aquí hoy, de verdad. Está súper bonito. Y seguramente estará divino. Divino. Ok. Eso ya lo tenemos. Ya está bien. Tomí. Mmm. Súper bueno. La combinación de tomate con la berenjena. Que en este caso está ideal. De verdad niños. Vale. Esto de aquí. Ya está. Las voy a sacar. Y las vamos a dejar encima de un trapo. O de un papel. Para que se saquen un poco. Y luego las rellenaremos. Y veréis. Qué ricas. Y bonitas berenjenas. Vamos a presentar hoy. Señoritos. Ya casi estamos. Yo creo que también esta receta de hoy. Es de las que son. Muy fáciles y rápidas. Aquí. He dejado. Las berenjenas un rato. Encima del. Del trapo. Las vamos a poner. Las vamos a poner. Las vamos a poner aquí. Ahora. Espero que me caigan todas. Que me quepan todas. Por aquí. Porque. Creo que me ha pasado. La cantidad de berenjenas. Pero. Vamos a cenar. Divinamente. Y sí. Mira. Cabe. 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 Perfectas. Ahora. Aquí. Tal cual. Así. Vamos a. Echarle. Un chorrito de aceite. Suave. Vale. No hace falta que sea un aceite. Espectacular. Virgen extra. No es para eso. Y además. Se va a cocinar. Y el aceite. Virgen extra. No se cocina. De ninguna manera. Entonces. Ahora. Vamos a. Ponerlas. Poner el relleno. En cada una de las berenjenas. Ya se me hace. Agua en la boca. Eso tiene que estar. Buenísimo. Buenísimo. Llenamos todas. Y. Luego. Ponemos. Queso parmesino. Queso. Llena padano. Rayado. Para dar un golpecito. Y. Gratinarlas. Y. Ahora. Tratar de. Poner. Bastante. Relleno. Porque. Hay mucho. Está muy rico. Y. Es lo que. Nos va a dar. De verdad. El sabor. A la berenjena. Porque la parte de dentro. Es. Muy suave. De sabor. Nos servirá. Como una guarnición. Para el relleno. Más o menos. Esta es la idea. Ok. Está bien. Finito. Esto es. Aquí. Abundante. Cantidad. De queso. rallado. Por encima. Si no queréis. Si no queréis. Comprar. El gran padano. Cualquier queso. Que esté. Curado. Bueno. Para rayar. O. Si tenéis. En casa. Alguno. Que esté. Rallado. Que lo has comprado. En una bolsita. De plásticos. Que. No la soporto. Que no los aguanto. Echalo por encima. Y ahora. Nos vamos a meter. En el horno. A 180 grados. Para que gratine. Eso. Que se. Acabe de hacer. La. Alquimia. De la berenjena. Alineada. Con el tomate. Y la berenjena. Que está. Blanqueada. Pasada por agua. Y que eso. Se quedará. Divino. Vamos a dejar. Que se gratine. Que de más o menos. 15 minutos. Y lo tendremos. Listos. Para. Daniel. Si no. Deleitarse. Con esta berenjena. Que está. Estupenda. Listo. Me lo he dicho. Jejeje. 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 Jejejeje. Jejejeje. Que pinta. Más bonita. Que tiene. Ahora. Voy a elegir bien. Que es. Lo que voy a sacar de aquí. Para que quede. Una foto. Espectacular. espectacular super bonita para nuestra miniatura y para toda la publicidad en Instagram, en Youtube, en donde sea, aquí nines, dejamos eso para que lo veáis, eso lo aparto aquí porque esto será la cena de hoy de unas cuantas familias que vamos a cenar super bien y aquí lo tenéis, está, huele divinamente rico, vamos a sacar la foto ahí en la mesa y luego volvemos aquí para probarlo y así. Oye mi bebé, te tengo que decir, es que hay algo en tu piel que me provoca, algo que dices, hazme el amor, abandona la razón, mi mente perde el control le se desbocó. Bueno nines, estamos llegando al final, al momento de experimentar esta delicia, ven Daniel Jim, ven aquí, ven aquí. Hoy me he hecho unas fotos yo con la berenjena, las veréis en Instagram. Estará guapísimas, guapísimas, guapísimas. Y esto es que huele toda la casa desde que ha puesto el pomodoro en la sartén, o sea, huele increíble, ha sido super fácil, o sea, yo no pensaba que la berenjena hacer nada difícil de cocinar, eso es cierto, si no la lleves antes. Es cierto, pero el día de antes. Pero el día de antes es más fácil. Muy fácil. Y yo quiero probar este cacho porque tiene más relleno. De verdad, está buenísima. Es que se llena demasiado la boca y luego disimula. Bueno, buenísima, de verdad, queda super buena, rica, sabrosa, tierna. O sea, esa que me recuerda al relleno, al pesto rojo, roso. Al pesto roso. De verdad. El trapanese, de Giulia. Ajá. Sí. Parecido, ¿no? Eso es Giulia, tiene un poquito ahí de tus manos aquí. O sea, que es Giulia. Y el palmesano le queda divino porque le da un tope así. Grana padano. Pradano. Grana padano. 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 Eso. Y no sé qué decir más porque tiene una mezcla de sabores divino. Ah, pero no voy a comer más. Sí, porque tenemos una práctica de yoga ahora. Una práctica de yoga. Entonces, por favor, antes de iros... Suscribiros. Ahí abajo. Ahí abajo. Dejad, activar notificaciones porque así sabréis de todo lo que vamos haciendo. Dejad una campanita ahí, tiki tiki. Likes, dislikes. Y, sobre todo, comentarios, por favor. ¿Vale? Y en los del superchat, como estamos acabando, ya sabéis, me gusta y comentarios finales. Y acordaros, acordaros del like, por favor, porque a veces tenemos 10 personas, 12 personas en el superchat y tenemos 3 likes. ¿Me explicas? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Un beso muy grande. Recordaros, por favor, que el camino hacia el corazón pasa por la pancha. Paso por el estómago. Un beso muy grande. Hasta luego, Alejandra. Hasta muy pronto. Nos vemos muy, muy pronto. Un besito. Chao. 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 Chao.